Hola amigos y familia de Canción, mi nombre es Mayra Alejandra y en el día de hoy me encuentro con el director de cine Cristóbal Cruzen, que es Sobal, bienvenido. Gracias, muy amable. Cristóbal, hay mucha gente que nos está viendo y sabe lo que hace un director de cine, pero para aquellos que dicen, bueno, yo sé que hay gente que trabaja en una película, pero ¿quién hace qué? Si les explicas rápidamente, ¿cuál es tu labor como director de cine? Bueno, como director de cine, yo soy, entre comillas, el autor de la obra, ¿no? Yo interpreto primeramente el guión que ya existe, digamos, alguien tenía que escribir este guión, pero una vez que existe el guión, el director entra en la escena e interpreta la historia, ¿no? En cuanto a cómo realmente vamos a realizar esta historia, esta obra. comienza a pensar en tomas, ángulos, los actores que quisiera tener en la película, locaciones. Y el director no es una persona que ladra, ¿verdad? Que demanda X cosa, ¿no? Más que todo es como un padre que reúne el equipo, el reparto y forman una familia, más que todo. Y él se supone que es sabio y que sabe qué está haciendo, ¿verdad? Pero más que todo es un team player. Imparte la visión, el ánimo y este grupo llega a ser como un pelotón, ¿no? De gente que lucha, que trabaja, que suena juntos. Ahora, Cristóbal, cuéntanos un poco de tu trasfondo en tu fe siempre, o sea, creciste cristiano y cómo tu fe ha impactado tu trabajo. Sí, claro. Bueno, en el caso mío, yo llegué a ser cristiano a la edad de 29 años. Es decir, que yo tenía otra vida antes, mi adolescencia, mi juventud de los 20 y todo eso. Yo no era cristiano, ni pensé en ser cristiano. Más que todo pensé, hablando profesionalmente, pensé yo en ser un escritor, un escritor de cine, un guionista y también un director de cine. Pero a la edad de 26 años, 27 por ahí, algo me estaba llamando y un vacío en el corazón, ¿verdad? Y algo que yo pensé tocaba del espíritu. No era cristiano, pero sentí una gran necesidad de llenar un espacio espiritual en mi vida. Y comencé a buscar en las religiones del mundo, menos el cristianismo, la verdad. Y en mi búsqueda estudié, pues, el budismo, el hinduismo, el islam, el ocultismo, inclusive, hasta que llegué a estudiar la Biblia. Que en realidad no fue un estudio, sino más que todo, estaba yo trabajando en un guion y llegué a descubrir que el personaje principal de la historia había sido un cristiano. Entonces, yo salí el próximo día, tal vez el mismo día, en la tarde, yo salí, una vez que escuché que había sido un cristiano, yo salí y compré una Biblia en una tienda. Encontré una Biblia, la compré, comencé a leerla. Y cuando llegué al sermón en el monte, donde Jesús, bueno, Él habló con palabras tan divinas que me impactaron. Este pasaje de la Biblia me impactó tremendamente. Y poco a poco, duró un año el proceso, pero llegué a los pies de Cristo. Así, y cuando me convertí a la edad de 29 años, yo en este mismo momento pensé, bueno, ya no voy a ser cineasta. Porque yo no tenía trasfondo espiritual en la iglesia, nada. Entonces, yo no, ni me ocurrió que un cristiano podría ser un cineasta. ¿Cómo? Entonces, yo pensé, bueno, ya no voy a ser cineasta. ¿Qué voy a ser? Pues no sabía, pero en el transcurso de los años, unos tres años, así, el Señor me ayudó, pues, a entender cuál fue mi llamamiento, ¿no?